¿Te rasclé o no? Aquí, tenía aquí el llama de JM Si no pasa el bicho, tío ¡Ale, yo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Ves lo que es? No me la te amaba, eh No me la haz mierda Sonido del corazón Como fue mejor Como fue mejor Como fue mejor